Ha sido muy fuerte, no tanto en los físicos, sabemos que el físico es la base de lo que nos va a ayudar en el torneo Nos estamos preparando muy bien, porque sabemos que con los equipos que vamos a jugar, corren mucho y nosotros tenemos que contrarrestar eso y por eso nos estamos preparando de la mejor manera Preguntarte, ¿qué se conoce de los rivales que van a enfrentar en esa primera fase? Costa Rica, Trinetto, Vago ¿Qué se conoce de ellos? La verdad que en lo personal yo conozco muy poco de ellos, Costa Rica juega muy bien con la pelota Siempre son los equipos que tratan bien la pelota, que sea el juego a ras de piso Y los otros equipos, los del Caribe, son los que corren mucho y por eso es que nosotros estamos preparando ahora físicamente Y ahí los profesores que ellos conocerán más de los rivales, ellos nos alimentarán cuando sea el momento para que nosotros podamos contrarrestar lo que se viene Y justamente también manejar tanto la parte física como, importante, todos estar acoplados a la idea táctica de los profesores para también poder hacer un recambio en esta competencia que exige mucho y en poco tiempo Sí, nosotros vamos a un buen plantel, nosotros sabemos que cada uno tiene sus cualidades y trabajando todos unidos es que vamos a salir adelante En su momento vamos a trabajar mucho con la pelota para saber lo que tenemos que hacer y salir adelante ¿Qué virtudes le sacas del grupo en cuanto a la parte táctica en lo que podemos ver en la cancha? Nosotros los compañeros son muy rápidos, jugamos muy bien por la banda, tenemos jugadores rápidos por la banda que trataremos de buscar eso, ampliar el campo, ser profundos para por ahí tener posibilidades de ganar el partido ¡Gracias! ¡Gracias!